La CGT, la Confederación General del Trabajo, ha hecho un llamamiento a los melillenses para que el próximo lunes se sumen a la huelga de consumo. La organización habla de ruina social en España debido a la subida del precio de la luz o del combustible y a la congelación de los salarios. Estamos dando a conocer en Melilla la iniciativa de huelga de consumo que estamos promoviendo desde nuestra organización, tanto en Andalucía como en Ceuta y en Melilla, ante la situación drástica que vive la mayoría de la ciudadanía, ante estas subidas de precios, subidas de combustible, subidas de la luz y congelaciones de salarios, aumento del desempleo, que además en las ciudades autónomas se agudiza. Proponen... No solo no yendo a comprar, sino consumiendo menos uso de teléfono, menos uso de la electricidad. Desde el sindicato CGT instan a la ciudadanía que secunde en esta movilización del próximo lunes 23 de mayo. Si los de abajo nos movemos, los de arriba tiemblan. Un sistema, dicen, que oprime a los más desfavorecidos. ¡Gracias!